¡Buenos días, amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos un día más, ya inició la semana, ya estamos en día lunes, así que este sería el vlog número 8. Así que bienvenidos al vlog más de este día. ¿Qué creen? Que ya es casi 8.20, 8.4, 8.14, una cosa así. Y voy a ir a dejar a Valentina a la escuela. ¿Qué creen? Que sí me enfermé un poquito, pero no tanto como yo pensaba, voy bien, voy bien. Pero tengo el cabello un poquito húmedo, así que voy a poner un gorrito para no enfermarme. Pero quería saludarlos e iniciar el vlog de este día a estas horas. Amigos, por aquí estoy. Me voy a ir al centro con Camila y estoy esperando el bus. Ay, pero hace mucho frío. Lo que pasa es que hace mucho viento, así que estoy esperando el bus que pase del lado donde hay sol. Les voy a enseñar. Vean, Camilita la puse en el sol, pero justo aquí viene el viento, aquí. Aquí se ve cómo vuelan los pelitos. Pero ya en cualquier momento va a pasar el bus. Vean, está bonita la mañana. No sé si me iban a escuchar con el viento, pero está bonito. Hay sol, pero ni siquiera he dicho cuántos grados hace. Voy a ver y se los voy a dejar por aquí escrito. Vean, amigos, toda esta calle antes estaba llena de negocios, lógicamente, negocios muy bonitos, grandes. Y pues esta calle estaba completamente llena de gente todo el tiempo. Pero ahora, como pueden ver, hay muchos negocios que están, pues locales que están vacíos. Todo allá. Y de ese lado, todo está completamente vacío también. Así que eso es lo que hacen y las compro por internet, porque los negocios y todo, pues les perjudica bastante. Yo en este momento me dirijo a esa tienda de las letras amarillas allá. Se llama Zenox. Es una tienda que me gusta mucho. Y ahí voy a conseguir algunas cositas para hacer con Valentina en la tarde. Pues esta tienda me gusta mucho, amigos, porque por supuesto tiene todo sobre muebles, decoración, artículos de Navidad, pues están a la orden del día. Y también, pues aquí puedes encontrar todo lo que sea para hacer manualidades con los más pequeños, artículos de fiesta. Ya les había contado que en esta tienda los souvenirs son súper económicos. Así que si vienen a Holanda, ya saben en dónde conseguir sus recuerditos. Porque en este lugar puedes encontrar una gran variedad de ellos y a muy buen precio. Todo lo contrario a los lugares, pues turísticos, donde todo es súper caro. Y he encontrado lo que tanto buscaba. Es esta casita típica navideña de jengibre, o sea, de galleta, amigos, que tú mismo puedes armar y decorar. Viene con todo el paquete, así que vamos a ver qué tal queda. Estoy tan feliz, amigos. Tengo tanta suerte de que Camila se haya quedado dormida, porque siempre hago las compras de lo más tranquila. Así yo puedo seguir mirando todo, viendo con tranquilidad, pues toda la tienda. Y miren estas monadas. Justo ando buscando algo donde poner mis anillos en la noche cuando me quito todas las joyas. Y encontré estos que están muy bonitos y a muy buen precio. ¿A poco no están monísimos? A mí me gusta más este, el blanquito. Y de este lado, pues está todo para guardar artículos en tu armario, arriba de los armarios, y que todo se vea más ordenado. A mí me encanta, sobre todo si todo lo puedes o lo logras conseguir en un solo motivo, pues se ve súper organizado y pues muy elegante. Así que, pues ya lo sabes. Aquí también estoy probándome este gorrito, que me encantó y así puedo cambiar un poco mis looks. Los niños no pueden faltar. Y hay todo sobre estos muñequitos para cuando los estás bañando, todo sobre los baños, estos artículos de bambú para los que son un poco más eco. Y por supuesto también, yo soy muy fan de las tazas, amigos. Miren estas qué bonitas, que parecen como pocillos de los de antes que ibas a las casas de las abuelitas y tenían uno siempre. Me encanta la variedad de tazas, colores, tamaños y todo. Pues ya vieron ustedes todo muy desoladito. Además es lunes y los lunes abren todo más tarde, la gente lo sabe y por eso, pues no hay mucha gente. ¿Saben qué? Había un poco de mercado. Los lunes hay mercado, pero muy pocos puestos se ponen. Así que vi el del pan. El esposo me habló que hace falta pan y voy a llevar pan de ese que le gusta a Valentina. Ya estoy lista, amigos. Estoy esperando el bus. Camila sigue dormida. Pero por lo menos ya hice todo lo que tenía que hacer y ya voy para la casa. Pero empezó a hacer más frío, quiere llover y esta parada es una parada maldita. Cuidado que siempre que estoy aquí me enfermo porque hay como corriente de aire, pero ya el bus está en cinco minutos. Ya estoy aquí en casa. Ya hasta almorcé y todo y llegamos a Nacisalvas. Empezó a llover un poquito, pero después se quitó inmediatamente, así que no hubo ningún problema. Pero, ay, amigos, me siento mal. Estoy ya, ahora sí yo siento que en la noche lo voy a pasar mal. Siento un poquito así ardor. Ahora sí, ahora sí siento un poquito ardor. Y pues a ver qué tal me va. Yo estoy tapadita, miren. Estoy bien calientita como osito. Pero bueno, pude encontrar las cosas que fui a buscar y me faltaron unas cuantas cositas, pero digo ya en otra ocasión lo buscaré. O si no lo voy a pedir por internet, pero la casita para hacer de jengibre sí la encontré y al rato la voy a hacer con Valentina porque le prometí que íbamos a hacer algo, así que ustedes lo van a ver. Y por lo demás, aquí todo bien, amigos. Ya terminé mi video, así que espero que les guste el video de ayer, domingo. Y pues en esas andamos. Al rato a ver en qué momento del día nos encontramos. Ya estamos por acá, amigos. Vamos a hacer la casita. Estoy con Valentina a ver qué tal nos queda esta casita. Porque nunca lo hemos preparado, nunca lo hemos hecho. Somos inexpertas en estos asuntos de casitas navideñas. Así que vamos a ver. Ok, pues vamos a abrir la cosita. Se supone que trae todo esto. Espero que nada de esto venga roto. Así que, ¿me quieres ayudar, hijito? Sí, mamá. Te amo mucho. Ahora es la más, ¿cómo se dice el ifa? Bonita, hermosa, amorosa. Sí, mamá. Ok. Ya hay... ¿Del mundo? Ya hay... Cuidado, hija. Sacalo para que no se vaya a romper. No, es... ¡Guau! Porque son... ¡Ay, no puede ser! ¿Qué crees? ¿Qué? Que no trae las cosas para hacerlo. ¡Mua, mua, mua, mua! ¡Mua, mua! ¡Mua, llor! Ay, amigos, hemos tenido que venir a la tienda a comprar las cosas para la casita. Y nos encontramos con cosas. No, pero esto va así. Pues ya hemos conseguido, miren. Este es el... El clasur. Este es el blanco. Y por aquí conseguimos el... El rosa. Así que... Ah, y unos de estos. Yo creo que ya con estos estamos listos. ¿No, Valentina? Mirad cuántos... Ya estamos otra vez por acá, amigos. Ya regresamos a casa. Pero ya me dieron la hora de hacer la comida. Así que voy a dejar la casita para el final. Ya compramos las cositas, como vieron ustedes. Y hoy... ¡Qué cosa, ¿no? Era de esperar. La verdad es que no se me ocurrió. Normalmente esas cositas ya traen... El clasur en bolsitas más pequeñas y pues las cosas. O sea, el paquete completo, pero por 3 euros o 4 euros que me costó. Pues, ¿qué esperaba, no? Las... Las placas... Digamos que la casa en sí, pues está bonita. Es de galleta. Hay otras que las hacen de pan. Así que... Pero llevan... Llevan su tiempo prepararlas. Ayer estuve buscando por internet hacerla yo misma. Y dije... ¡Ay, no! Si me la encuentro y la puedo llevar ya hecha, mucho mejor. Porque así me evito el hacerlo y todo. Pero, bueno, ya les contaré. O ya lo van a ver ustedes a ver qué tal queda. Si funciona. Estoy curiosa de saber. Pues ahora sí la comida se las voy a deber. Únicamente estoy haciendo milanejas. Que ya compré listas, ¿eh? Ni hice emoción. Tengo acá por unas papitas. Y acá también ya tengo una ensalada que también la compré ya hecha, amigos. Así que hoy no me compliqué. Y pues ya tengo pues todo listo. Así que vamos a comer esto el día de hoy. Les cuento que ahí la llevo. Aún no me siento del todo enferma. Pero sí me arde un poco la garganta. Así que ya me he comprado unas pastillas para ver cómo voy a pasar la noche. Pero como que me he tratado de cuidar bastante. Así que salgo con gorro, súper tapada, con una bufanda, guantes y todo para que no haya problema. Pero ya de que te pesca, te pesca. Amigos, ya vamos a empezar a hacer la casita. Fíjense que ya tengo aquí todas las partes. Y aquí tengo el topping. Así que lo que estaba yo pensando es aquí hacer los cimientos. Y que Dios nos agarre con pesados. Porque yo no sé si esto nos va a quedar. Pero vamos a hacer nuestro mejor intento, ¿verdad? Sí. Ok, vamos a empezar. Y pues manos a la obra, amigos. Ya fíjense que después pensé que una forma también buena de haberlo hecho tal vez hubiera sido con fondant. Yo no sé si ustedes conocen esta típica... Es como una tipo plastilina comible, por supuesto. Con la que se pueden hacer los cimientos o las bases donde se pegan las galletas mucho más firmes. Yo se los paso como tip. El próximo año lo voy a intentar hacer de esta forma. Porque con el clasur, aunque se pudo, la verdad es que costaba un poquito trabajo mantenerlas. Ya ven que Valentina tenía que estar sosteniendo y yo. Y bueno, era un poquito complicado. Pero al final, con amor y dedicación, pues todo sale. Investigando por internet encontré que se puede hacer el clasur con azúcar glas y claras de huevo, amigos. Así que de esta forma me imagino que haciendo un poco más cantidad no te vas a ver en la necesidad o con el peligro de que te quedes corta del material. Así que a nosotras nos estaba pasando. Pero al final lo logramos y logramos terminar la casita. Y pudimos decorarla con estos dos colores únicamente. El blanco y el rosa. Fue una bonita actividad. Me encantó hacerlo con Valentina. Camila la tenía que sostener su papá porque se quería comer las galletas. Pero todo salió bien. Todo salió bien. Por supuesto que los colores y las cositas con las que quieras decorarlo ya dependen de cada quien. Nosotros utilizamos únicamente esto y así nos gustó. Como les comento también estas casas se pueden hacer por uno mismo. Tienes que hacer una mezcla o sea una masa con azúcar morena y otros ingredientes. Y uno mismo puede preparar los bloques, el techo y las paredes y todo. Pero la verdad es que es un poco más complicado. Así por eso decidí yo buscarlo por internet y ver más o menos dónde podía conseguir. Y pues la verdad es que no me arrepiento. Me gustó mucho la experiencia. Amigos pues así quedó la casita. Es muy difícil de hacer. Y yo no sé cuánto va a durar así este pues puesta. Espero que no se caiga en la noche. Voy a tratar de dejarla en un lugar fresco. Para ver si se seca y se puede mantener. Pero sí es un poco difícil. ¿Qué opinas esposo? ¿Te gustó? Me encantó. Buenita la idea ¿no? Está muy bonita. ¿Y a ti Valentina te gustó? Aunque no es tradición aquí ¿eh? No ¿verdad? Es un bien de más de los Estados Unidos. Sí de hecho donde lo conseguí amigos era un paquete que venía de Polonia. Ni siquiera era de aquí. Amigos ya vengo a despedirme de ustedes. Espero que les haya parecido bonito, entretenido el video de hoy. Como siempre gracias por acompañarnos. He tomado muy en cuenta sus mensajes. Algunos, la mayoría eran de déjalos así como están. Otros que sí nos gusta que sean más largos. Así que tendré un poquito de ambos para darles gusto a todos. Y pues gracias por el apoyo como siempre. Espero que hayan tenido un muy buen inicio de semana, muy productivo y que continúe así hasta el fin de semana. Espero que nos acompañen por acá pues toda la semana. Y pues ya nos estamos viendo muy pronto que el esposo también ya se está enfermando. A ver qué tal nos encuentran mañana. ¿Vivos o muy gripientos? ¡Ay! ¡Otra! Bueno, les mando un besote. No se olviden de suscribirse. Y seguirme por mis redes sociales. Y hasta mañana. Adiós. Adiós. Adiós.